Bienvenidos a un video más de Dead by Daylight, el día de hoy estaremos viendo Killers Anti-Meta ¿Cómo se forma un Killer Anti-Meta? A través del roster de 30 asesinos actuales en el juego, pues muchos de estos tienen poderes bastante similares Cuando un Killer tiene un poder exactamente igual a otro o con propiedades similares Siempre hay una discusión entre las cuales un Killer siempre se va al lado meta del juego y el otro al lado anti-meta Que un Killer sea anti-meta no lo hace completamente malo De hecho muchos de estos tienen propiedades casi únicas que lo hacen incluso mejores en ciertas situaciones a su contraparte meta Una vez dicho esto, vamos con ese top número 5 con Killers que merecen una segunda oportunidad Comenzamos el top con el señorito Chucky, Killer que saben que me encanta, me encanta jugarlo, me encanta sus mecánicas, sus líneas de diálogo Vaya, es de los mejorcitos que al menos en tema licencias ha llegado Pero lamentablemente es un Killer Anti-Meta ¿Qué Killer es mejor que este y cuál es su contraparte meta? Estamos hablando de la señorita Legión ¿Pero qué pasa con Chucky Lin? Es un Killer muy divertido, la verdad es que casi no se parecen sus poderes, pero su modo de juego sí que es bastante similar Por lo cual en esta posición, top número 5, tenemos a Chucky Lin Aquí les dejo una build y una serie de addons que son los que en su mayoría juego Y funcionan bastante bien con el señorito Chucky En el puesto número 4 tenemos a Lo Desconocido El último Killer incorporado es un poquito anti-meta, pero ¿qué Killer lo opaca? Aquí no hay cómo discutirlo, simplemente Cazadora es la mejor en jugabilidad de tirar objetos Aún así Lo Desconocido no lo hace para nada mal, su poder está muy bien balanceado Y en algunas situaciones llega a ser incluso más deficiente que la misma Cazadora Continuamos con la señorita Comerciante, un Killer de Control de Mapa El cual gracias a sus drones y su no nerf en la versión mobile, pues la coloca en una muy buena posición como Killer anti-meta Y como siempre, el Killer que la opaca es el Trampero Aunque parezca increíble, es el Trampero Aún así no es mal Killer, y aquí les dejo una build con una serie de addons Y un mapita que en el juego es literalmente Dios, con el cual nunca perderán una sola partida Continuamos con Singularidad Un Killer el cual se basa en poner cámaras Acechar y perseguir a los prohibientes Gracias a nuestro parásito Como siempre aquí les dejo la build Una serie de addons muy buenos para ella Y su Killer meta Obviamente la contraparte de Singularidad es simplemente Cerda Hace casi lo mismo, los supervivientes tienen que preocuparse mucho por ambos Pero sin duda Cerda es imbatible Y ya para finalizar, tenemos a un Killer el cual tiene un muy buen poder en Chase Se puede teletransportar Tiene muy buenas perks Pero lamentablemente es anti meta Hablamos de la Draga Top número 1, la Draga ¿Cuál es su contraparte? Pues creo que Draga no tiene ningún Killer tan parecido así Quizás podríamos hablar de Artista El cual es el mejor Killer para empezar siendo un novato O quizás pudiéramos colocar a la enfermera Ya que también se teletransporta Pero sería una batalla totalmente injusta Por lo cual, efectivamente Draga se lleva esta posición Ahora que hemos terminado el top Vamos a jugar una partidita con el puesto número 1 Y antes de continuar, no olvides suscribirte y dejar tu like Y ya como último aviso, sé que hay muchos Killers que no entraron Que también son considerados anti meta Ya sea payasito, ya sea bruja Pero creo que no es adecuado incluirlos Ya que en sí, bastantes jugadores profesionales los utilizan Por lo cual, he puesto los Killers Que al menos yo veo que son los menos utilizados Pero que aún así son muy divertidos Sin nada más que decir Partidita con Draga El top número 1 de Killers Anti meta De este año Empezamos Casita de los Thompson Granjita Coluín Partidita con Draga Esto es muy interesante la verdad Me traje amigos para siempre Es la única perk que cambié de Las que les mostré en el video Lo siento, me equivoqué A ver, lo bueno de Draga Tenemos un Ok, me equivoqué ahí, perdón Hace tiempo que no la juego A ver, por aquí había alguien Probablemente ya huyó Es lo lógico, ¿no? Ok, aquí hay alguien Definitivamente está ahí De hecho No tengo nada bueno contra esta Venga Cancelamos aquí Primer golpe gratis Ok, Nea, gracias Facilito Lo único malo de Draga Que no tengo nada Para atacarla así A mucha distancia Tengo que esperar Y golpearla por primera vez ¿Sabes? Un poco molesto Sí Voy a morir por ello No lo creo Pero Hay Killers mejores Hay Killers mejores Ok Salimos por aquí Hola Nea Se traba Se trabó feísimo Y murió por eso Madre santa Volvamos aquí Sin duda El mayor fuerte de la Draga Es cuando llega la Norturnidad Aún no llega Por lo cual No podemos hacer absolutamente nada Pero tenemos a nuestra obsesión Que esté en vulnerabilidad Joé Mala Teca Mala Teca Y mala Teca Madre santa Tiene Sprint, ¿no? Tiene Sprint Claro que tenía Sprint Y justo la vulnerabilidad Se le va Por cierto Tengo un addon En el cual Mientras más heridos hayan Mejor Más rápido se carga Nuestra Nocturnidad Por lo cual Mira No está tan mal La rescatan Otro motor que cae F*** Mal, ¿no? Ok Nocturnidad ya Esto nos puede dar Una posición de ventaja Es aquí donde Debemos intentar Matarlos A todos A todos A todos Y sabemos que nuestra obsesión Tiene Sprint Golpe aquí No sé cómo es que la NEA Siempre, pero siempre Se está escondiendo así Desaparece Es que simplemente desaparece Y no sé cómo lo hace Vamos Fuera de aquí Uy, uy, uy La obsesión se logró curar Porque Hubo un cambio De obsesión Ok Vamos acá Venga Locker cerca Ninguno Uff Otro problema Que muchas veces No hay un locker cerca Para ayudarnos a esto Tres motores No creo que logremos nada Vamos aquí esto Venga Salgo por aquí Amiguita, amiguita, amiguita Amiguita Ya viste que tengo Pero anti-stun No sirve de nada Lo que hiciste Venga Colgamos Venga, vamos Está Subimos Segundo piso Fuera Bastante lógico Que intenta reparar Venga Salta Perfecto Y se logra escapar Loco Madre santa Que mala suerte Colpamos de ahí Venga Siguiente taquilla Salimos Nos bloquean esta taquilla Eso no me está gustando tanto Escalete aquí Venga Nea Venga Nea Venga Vamos a jugar tú y yo ¿No? Perfecto Nea Colgamos Venga Deberíamos ver a Jeff Pero no lo veo El motor de ahí No tiene taquilla Por lo cual no me conviene Ni siquiera cuidarlo Porque no tiene taquilla No podría teletransportarme En caso de que lo requiera Vamos Rompemos aquí Necesito algo No me sirve Aquí sí Venga Singularidad Perdón Eh Ok Rescate Necesito eliminarla Lo siento mucho Me va a tocar tunelear Lo sé Aquí en este canal Somos claros defensores Del no tuneleo Pero antes de hecho No me queda de otra Entramos ya en nocturnidad Tranquila amiguita Que No sufro por el stun Tengo una perk Justo para eso Y mira De momento Tiene agilidad Y caída equilibrada Tú la rata Por eso mismo Vas a morir Yo lo siento mucho Pero esa mismo Es lo que acaba de decidir Tu muerte Morí Y lo vemos desde ya Me preguntarán ¿Por qué? Golpe decisivo No me la quiero jugar Quiero eliminar a uno Ya de la partida Así que Simplemente morí Y nos libramos Venga Al portal Perfecto Hija Queda rico Muy rico el portal ¿Por qué no me teletransporto? Gracias Quería irme para acá Este motor está muy avanzado No me gusta Fuera Y por aquí había alguien Escondido Ahí está Amiguita Sprint Bastante lógico Ya lo sabía 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 Y aquí te comes el primer golpe Venga Estuneame Muy bien ¿Cómo? Ok Rompemos esto Me bugué Vaya ¿Quién lo diría? Bug by daylight Mobile Venga Venga Lo quita Dejamos aquí esto Venga 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 Hago TP Venga Uy 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 Que pena Vamos Ok El otro Posiblemente Tenga Ya saben Esa cochinada Que a nadie le gusta De hecho Está aquí Interesante Ok Está por aquí De hecho Incluso puede que Esté bajando Efectivamente Y te inserté Intercepté Venga Loco A ver Lo siento Tengo que romper este palet Me olvidé Discúlpame Yo sé que Tú querías Que te mate Más rápido Pero no puedo hacerlo Tan rápido Prum Primer golpe Loco Me estuneaste Claro que no Saltó ventana ¿Qué intentas? No tengo ni la menor idea Dejamos aquí esto Remanente de este lado Venga Salimos del remanente No nos hace falta No hay ventana aquí De hecho Sí que la había Pero no lo usó Al suelo Colgamos Venga Y está ahí Una personita Este motor No está avanzado Subimos Siguiente piso Venga Ok Lo rescatan ya Estos lockers bloqueados No me gustan No me gustan Ni un poco De momento Estamos a punto De entrar en nocturnidad Otra vez Lo cual nos da Una ventaja Contra ellos No muy grande Pero sí Hola amigo Otra vez al suelo Que bien Colgamos de nuevo Venga Vamos ¿Dónde está? Ok Segundo piso Vamos TDP Está ahí Estoy en todos lados Aquella cercana No por anticamp No me dejan Teletransportarme Esa Ok Venga Venga loco Otro que se va a ir De la partida Bien Fuera esto Colgamos Vamos Se muere Cambiamos de obsesión Locker Curan Ok Siguen bloqueándome Los lockers Esto es muy molesto Muy muy molesto La verdad Venga ¿Dónde están? Oh Dios ¿Cómo corren? No pasa nada Aún tenemos que vigilar Motores Y ellos Están en desventaja Salimos aquí Está abajo La amiguita ¿No? Sí Ay que sustito Te acabas de llevar Con eso ¿No? Ay que sustito Que sustito Que sustito Se llevó La amiguita Del sprint Venga loquita Sabes que no puedes huir Tú mismo destruiste El palet De esa zona Venga saltas Bastante obvio Y aquí ya no hay Ah no se había Oh Pero logramos Tumbarla Colgamos Dame a la Nea Dame a la Nea Dame a la Nea Dame a la Nea Oh Dios Pero Nea está aquí Vamos por Dios Salete ya Sal ya Sal ya Estamos en nocturnidad Estamos en nocturnidad Vamos Podemos Oh my God La trampilla estaba aquí Oh my God Bro Bro Nea Que mala suerte Que tienes O el destino Me quiere Y quiere que gane Esta partida Vamos Nea Golpe aquí Vamos Nea ¿Puedes huir? No lo creo Colgamos Y hemos terminado Que partida Señores Que partida Con singularidad Un destrozo Bárbaro Estos Survivors Veamos si son Premade Lamentablemente No eran una Premade Se notaba Su descoordinación Aunque aún así Dieron una Gran batalla Al menos Repararon Como unos animales Sin nada más que decir Comenta en este video Que te parecieron Estos 5 killers Antimeta Yo me despido Y nos vemos Hasta el siguiente show